Ya, regalo, sla, si che, ay, weh, weh, regalo, 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 ay, ay Studio One Wicked, yeah, ya, ay, ay, yo, ay, ay, yo, regalo, ya, كل ما وحلا بين الحلاقم جديت حياتي بوة انتقم زيد عليها Young garage حبة انت سيدنا في الالم باشن اى دونيش و الباصي ماليش دولة اش فرع واي؟ سوا ونا فحقوقنا واي? عشنا فقارا واي؟ نزينا عرفه وين مهولة واي؟ من صغورنا حلم برامبو باش كطنبولة صابي شي رمبو وجوج كيلو مولرت بونا العا قام باشي غا تصبرونا مضو ماش دولة عشنا فيها اخي صوفاش Bota la caja share of the Ketub Park Kala ha fad blacke shister oma Saabi tar cheesna ma kdina Wabijak biya galt no sharewina Saabi kama shafo fina Saabi misogorna wa risk Saabi kula na raw film Saabi sabsh halman mera wa risk Galu fake, galu khayb Galu shila ma galu Galu drop, bleep in yedi Tyehchi wa khanchon Saabi no, Saabi no See and i will wreno y shika Asabi liy from the world Danke masi volume gaele Galu igual Galu hei diga galu galu y e N ba y baku y galu Hchie yeh keep falling galu Hei galu We21 We Hobby stop It's tar fa Yeh Chile Sap veuly hitlete hitlete Yang sir flexor', cheya hfure going to fire Acála el corazón, el corazón y la madre Lo que te quédes en las manos del corazón Me parecen en la madre Y yo lo hice, la madre No muéjumma, yo lo maté Hablé un poco más de más delante El dólar, ¿qué es lo que yo? ¡Dényo! 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 la magalo, galo de drop, lebe de y di dii, echeu, hanchuon, sabi no, sabi no, maiuslo en chica, sabi lie, ando, ando, ana phil game spa, gai bqo y galo, SMAC, gai bqo y galo, hikalo , gai bqo y galo, hikalo , gai bqo y galo, hikalo , hikalo , hikalo , Ya Ayame de Golo Ay Lando Ay Ya Vigalo Studio One Wicked Ya